Hola, soy Alicia Cochales, la presidenta de la asociación La Sonrisa de la Vida, la cual quiere sumarse a la excelente iniciativa de la Fundación El Gancho, la Zotea Azul. Invitamos a todos nuestros vecinos de la localidad de la Puebla del Río a colaborar en la colecta que realizaremos el lunes día 25. Únete y aporta. ¡Todos con la Zotea Azul!